Hace mucho tiempo que pienso en ti, definitivamente creo que voy a morir Quisiera saber que fue de nuestro ayer, cada vez que pienso en esto voy a enloquecer Y dime baby como olvidar esto, como olvidar tus abrazos, también tus besos, como saco este recuerdo que llevo dentro, ay me mataste dolor Y dime baby como en la mañana, cuando me despierta y no te vea que en mi cama, te recuerdo todos los días de la semana, ay me mataste dolor Tú sabes que, siempre quise estar a tu lado amor, mientras que te quise y de ti, mi corazón y me dejaste, parte este corazón en mi pedazo y no Tú sabes, que tú te mueres por mi, y yo sé, que yo me muero por ti baby, ven a mi, la vida no es lo mismo si tú no estás aquí Tú sabes, que no puedo vivir sin ti, tú sabes, que yo me voy a morir sin ti, tú sabes, que yo no puedo vivir con este amor Tú sabes, que yo no puedo vivir con este amor Y dime baby que hago en la mañana, cuando me despierta y no te vea que en mi cama, te recuerdo todos los días de la semana, ay me mataste dolor Tú sabes, que no puedo vivir sin ti, tú sabes, que yo me voy a morir sin ti, tú sabes, que yo me voy a morir sin ti, tú sabes, que yo me voy a morir con este amor Y yo no puedo vivir con este amor Muchos recuerdos, la misión es real, yo no vuelvo, soy un perro, dime dónde estás, y canta esta canción Para olvidar, para olvidar la realidad, yo sé que tú me querías amar, no me acercigues con la soledad, porque a mi lado que te quiero amar, te quiero amar Yo sé que tú me querías amar, no me acercigues con la soledad, porque a mi lado que te quiero amar, te quiero amar Yo sé que tú me querías amar, no me acercigues con la soledad, porque a mi lado que te quiero amar, te quiero amar, te quiero amar, te quiero amar Gracias por ver el video Gracias por ver el video